En algún lugar vas a venir a pasar el cumpleaños. Me encanta, los quiero. Bueno, vamos a arrancar el día de hoy con este escándalo sin fin entre Barbie y Fede, porque siguen las acusaciones, siguen las medidas judiciales, y es muy lamentable, pero el tema es así. Así que vamos a ir a este informe y después lo vamos a desarrollar con dos profesionales del tema. Por favor. Si hablamos, hablemos de las cosas como son de ambos lados. Me parece que en un tema tan sensible como el que estoy atravesando, contemos las cosas como son. Mi viejo me llamó una mañana y me dijo, ¿cómo que estás imputado llorando? Mi viejo tiene 80 años, ¿viste? Yo entiendo que las noticias a veces tienen que rendir y tienen que ser todo el tiempo una nueva, pero mi ex está hace dos meses en esta misma causa. Hay una denuncia que yo hice que imputar es que la causa llega a un juez y el juez después te cita y tenés que, nada, es un largo camino el de la justicia, que estoy completamente dispuesto a que se resuelva esto, porque de verdad yo sé cómo fueron las cosas, ella también. Entonces, ¿estar imputado quiere decir que estoy? Sí, esperando que el juez me llame, voy a ir, está todo tranquilo, está todo bien. No es que estoy condenado. Ha confirmado, ¿epa? ¿Que ha terminado la relación? Ah, ¿se terminó la relación? No, no sabía. El silencio y los grillos que cantan. Sí, cric. No se sabe, es unilateral el tema, no, me da la derecha. La realidad es que esta última semana, más que nada el fin de semana, decidimos sí tomar por ahí una distancia, más de lo que veníamos teniendo, para, sí, un poco. Como en el colegio, cuando me decían, tomen distancia. A ver, veníamos, obviamente, por ahí peleando, pero hay mucho amor, y cuando hay mucho amor te terminás viendo y terminás estando juntos, y al final nunca terminaba de ser una distancia como debía ser, así que decidimos por ahí tomar un tiempo, decidimos, distanciamos este fin de, porque, nada, sentimos que vamos a estar más tranquilos, más allá de que yo pueda tomarlo con humor en el programa, en vivo, porque si no me tengo que poner a llorar, y es toda una situación melodramática que no está buena. Decidimos tomar una distancia y creo que es lo mejor para que estemos tranquilos y llega un momento, hablaremos, y vamos a ver cómo nos sentimos y si podemos encarar la relación bien. El día del mensaje de Laurita, Fede lo vi como un nene, solo, triste. El embarazo estaba confirmadísimo. Esa noche, el viernes mismo del mensaje, sin querer Fede se entera que Barbie lo perdió. Nunca fue, o no sé, supuestamente lo perdió, pero ella no le había dicho, se enteró esa noche. Barbie Vélez. No puedo creer tener que aclarar algo tan íntimo y delicado, pero me veo en la obligación de hacerlo. Nunca estuvo embarazada. No puedo creer el nivel de violencia que siguen ejerciendo sobre Bárbara, contando algo tan íntimo como si le vino o no le vino, si se le fue, si perdió un bebé. Si perdió un bebé es de un grado de animalada, pero increíble. Y la verdad es que no quiero sacarme con Florencia ni con este pibe para no desviar las cosas. Es angustiante. ¿Es verdad que se volvió a extender la perimetral? Nosotros manifestamos en el juzgado de familia número 6 de San Isidro, pareciera casi en conjunto con el doctor Bejargarela, nuestra voluntad es que se extiende y se prolongue por bastante tiempo más la perimetral. El amor puro de ayer, el odio putrefacto del hoy, ese ser que conocía y ahora desconozco, esas mentiras que tanto te empequeñecen. Twitter, Fede Ball. ¿Dónde estará esa nena con ojos azules que dormía en mi pecho? Sí hubo un atraso, digo claramente, yo creí que era otra cosa, ahora vamos a suponer. Pero Fede no te dijo. Sí, bueno, pero ahora se habla de atraso y en su momento se hablaba de algo como mucho más... Con un embarazo, chico, con todas las letras. Exacto, entonces ahora es atraso, ahora supuestamente, bueno, fue como un atraso, pero a mí lo que me pasa es, digo, yo no es que me quería meter a mí, me metieron del momento que mostraron un mensaje de texto desde mi teléfono, digo, ya me metieron en esta situación que la verdad que me involucraron sin comerla ni beberla. Entonces, eso fue lo que me pasó. Lo presenta Val y dice, señores, como esta señorita va a ir a trabajar al lugar donde yo ya estoy trabajando, con posterioridad a mi contrato, es decir, ella va a venir a un lugar donde no tiene que venir, le pido que dicte una nueva cautelar y que le prohíba trabajar. ¿Y eso está bien? ¿Se puede hacer eso? Ahora es muy duro impedirle trabajar a una persona, decirle a una persona, quitar la libertad de trabajo que en definitiva es el sustento. Bueno, muy bien. Todo esto es lo que ha pasado durante la semana que acaba de terminar, ¿no? Siguen las acusaciones, las indirectas, las opiniones de colegas y de amigos. Bueno, nos está acompañando la doctora Raquel Hermida, primero por las damas, y a mi lado el licenciado Gabriel Cartañá. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, quisiera saber de cada uno de ustedes el parecer de este compiladito de esta semana. ¿Cómo ven el tema desde el lugar, bueno, legal y psicológico? Bueno, desde el lugar legal corresponde, sí, la renovación de la perimetral, como ella la pide, y corresponde porque estamos en trámite. Y esto tiene que tener en claro, cada uno de los jueces, tienen que tener en claro que las perimetrales tienen que ser lo suficientemente extensas como para cubrir el proceso. Porque hay procesos penales que, por supuesto, llevan su tiempo, y una perimetral que dura a lo mejor 60 días y no que cubre toda la medida cautelar. Esto es importante. También es importante saber que esta semana se ha modificado muchísimo la situación de la mujer ante la violencia de género. Esta semana hemos logrado, a través de una causa que es Beatriz López, hemos logrado el cambio de la legítima defensa y hemos logrado la interpretación de la justicia en forma diferente en los casos de violencia de género. Hoy ya no se le puede pedir a la víctima de violencia de género una situación ideal, como por ejemplo cuando nos planteábamos si estaba bien, si Barbie se sacaba fotos o no, si en realidad cómo pensaba Barbie, sí o no, si estaba bien psicológicamente o no. En realidad, en este momento, la justicia está diciendo que es normal que la persona no se encuentre bien durante el trayecto que atraviesa en una denuncia de violencia de género. Es verdad que no se encuentra realmente cognitivamente completa. En este momento tiene las funciones cognitivas alteradas. Y también es cierto que deben analizarse la situación bajo la óptica de la diferencia que existe entre ambos a la hora de hacer la denuncia. Lo que él hace en relación a pedir la prohibición de trabajo en realidad no corresponde ya que en el caso de Canal 13 había actuado y había dicho que se iban a tomar todas las medidas y recaudos necesarios para no cruzarse. Así que no corresponde y se va a hacer denegado. Pero lo que acá ha llamado la atención era, como vos marcabas hace un ratito, el poco tiempo que se ve establecido esa perimetral y a la vez ellos por ahí no se cruzaban ya más en el ámbito laboral pero sí se cruzaban en cualquier ámbito de esparcimiento como fue la semana pasada o la anterior en un boliche que de hecho Fede no entró porque se enteró que Barbie estaba. Entonces hasta suena raro o ridículo de algún modo porque se pueden encontrar en cualquier otro ámbito de la vida si no está esta perimetral. O sea, la extensión de la perimetral es lo más lógico. Es lo más lógico y además, bueno, esto los pasa a todos no solamente a Barbie y a Fede por estar en el ámbito de la televisión. Esto queda claro que le puede pasar a cualquiera que está por la calle o está en un supermercado y darse cuenta que se encuentra su pareja en el mismo supermercado. Esto nos ocurre diariamente. Por eso las perimetrales tienen que ser analizadas en un contexto que dé una distancia determinada y el domicilio real y no solamente del domicilio sino también del laboral con días y horarios. Tiene que estar muy bien analizado en cada caso concreto. Pero yo me quedé en un punto que señalaste recién con esto que decís que obviamente la persona que está transitando a una violencia de género no está por ahí en todos sus cabales o bueno digamos hay que tener en cuenta esta situación. De alguna manera esto anularía la denuncia de Fede porque digamos Fede denuncia que esta chica hizo algunos destrozos en su departamento. ¿Se puede entender con esto que usted dice que los hizo porque ella estaba mal por la situación que estaba atravesando? No, yo creo que hay que analizar cada caso concreto y en este caso habrá que analizar yo creo que la mayoría esto queda claro que la mayoría de los hombres hacen la denuncia de violencia de género por una cuestión estratégica y consejos de los abogados y sumamente normalmente lo hacen antes como una estrategia de pegar primero y la verdad poco importa quien lo hace primero o quien lo hace después. El análisis de los peritos determinará si tiene relación o no esta circunstancia en el departamento de Federico con Barbie Vélez o no todavía no está aprobado eso eso habrá que analizarlo puntillosamente en cada caso y con los peritos que corresponden. Bien vamos a ir a una nota de Fede Valle y después nos gustaría escuchar tu análisis señor director por favor. ¿Qué opinas así Fede? Claro. ¿Es un hombre así decirlo? Claro que sí. Claro que sí. Fue un gran fracaso amoroso el que estoy viviendo y me refugio en mis amigos ellos son todo me escuchan me bancan salimos ¿cómo no voy a salir? Claro tengo 26 años. Hablaste en la pista de Showmatch del supuesto o no sé si es cierto o no embarazo de Barbie Vélez ¿lo podés contar de vuelta si estuvo embarazada? ¿cómo fue? No eso surge a partir de que Flor hoy fue al piso de intrusos y contó un par de cosas que bueno es su versión de algunas cosas que yo le conté a ella ella me dijo estaba embarazada no yo le conté cosas que ella tenía un atraso Barbie yo ya lo conté igual cuando volvimos de Europa ella me adjudica como un atraso ¿sí? en un momento yo le intento hacer un test como sacamos la duda digo ¿estás embarazada? ¿no? ella me dijo que no que no quería ¿estás embarazada? bueno finalmente subieron a lo que voy a lo que voy ella me dijo que hace dos semanas tenía un atraso cuando intento hacer el test no quiso y el día de la discusión que los dos denunciamos en una situación íntima me doy cuenta que no tenía ningún atraso que estaba dispuesto ¿porque te dimintió? no voy a decir que me mintió ni nada tal vez tuve un atraso de nervios tal vez tuve un atraso no sé lo que yo vi y lo que yo me di cuenta es que en el momento que estaba en mi casa no estaba embarazada yo ya no quería vivir esa inseguridad esa relación donde ya no confías en el otro no tenía más ganas de vivir junto con ella se lo dije ella se fue a su casa de la madre y empezamos a tener una distancia así con toda esta duda de que ella no me la dejaba concretar saber si yo iba a ser padre o no Laurita hoy confirmó la separación de Fede Jope ¿qué te genera eso? no, no no tengo nada que decir al respecto es la vida de mi compañera no voy a hablar ni de opinar sobre su vida privada ¿están imputados salió la noticia como que estabas vos imputado en la causa de Barbie ¿les querés explicar eso? ¿están los dos imputados? declarado claramente estaba imputada ella hace dos meses se me dijo Fede Vale imputado porque mi causa la causa de ella denunciada llegó a Capital ella lo hizo en Tigre pasó en la jurisdicción que no correspondía entonces cuando llega a Capital se me imputa que quiere decir que el juez te va a llamar a declarar como ella hace dos meses casi está imputada el tema es que los medios me gustaría que sean parciales yo me pido que sean parciales la estrategia mediática de su abogado y de ella es instalar esto que yo soy un violento que yo soy un infiel que soy un robadicto ese tipo de cosas no voy a permitirlas entonces por eso hablo y por eso no me quedo callado porque no me no me gusta que se me ensucie con algo que no soy yo adoro a esa mujer es muy amiga sabe muchas cosas mías que no dijo también ella habla es una figura muy importante de nuestra profesión y ella puede tener la voz de decir lo que quiere ¿tuviste comunicación con Bárbara estos días? no hablo con Bárbara desde el día que me hice para desde ese sábado bueno una nota extensa donde se le ha preguntado de todo y tenemos a continuación antes que nos cuentes un poco tu opinión vamos a escucharla Barbie vamos a poner los dos así tu exposición va a ser más extensa ay señor vamos a Barbie Vélez dale ¿cómo estás Barbie? bien muy bien muy bien trabajando muchísimo por suerte así que muy feliz esta es una de las maneras digamos de olvidarte un poco lo que le pasa judicialmente lo que pasa alrededor de tu vida no no me olvido de lo que pasa judicialmente y estoy muy abocada a eso y me parece que hoy en día es de lo más importante porque quiero que se encarezca todo y que se sepa la verdad pero la verdad es que estoy gracias a Dios muy abocada a mi trabajo está bien me parece muy bien me parece que lo que decida la justicia está perfecto no no opino nada ¿es real o que ella contó o que tiene algo de cierto todo eso yo aclaré que nunca estuve embarazada y no tengo mucho más nada que aclarar me parece que lo demás está en manos de la justicia la verdad es que les pido mil disculpas no quiero sonar ni arrogante ni soberbia ni mucho menos pero quiero mantenerme con esta postura la verdad es que no quiero hacer lo que me molesta o lo que me duele de tanto del otro lado que se haga que es que se dice que no se va a mediatizar y sin embargo se me ha dicho todo así que me parece que cuando quizás la justicia determine cuando ya esté todo un poco más claro pero que puede haber pasado porque de la otra parte hayan pensado que vos estabas embarazada no importa prefiero no hablar ¿verdad eso? de unas fotos que habían aparecido con el pollo Álvarez sí que eran mucho más anteriores pero bueno yo no porque él dice que fue el tercero en discordia no, no hubo ningún tercero en discordia vos no le fuiste infiel no bueno bueno ahí estaba bueno te escucho Gabriel a ver semana tras semana vamos viendo como va avanzando la causa yo te diría que la doctora acá precisamente te puede anticipar ¿no es cierto? lo que va a pasar en las siguientes semanas con la causa Barbie Vélez y Federico Valle sencillamente porque es un tema procesal las cosas van ocurriendo jurídicamente y los van poniendo como noticias como si fueran que lo generó el caso el caso no generó nada lo que genera es que hay determinadas pautas procesales que tienen que cumplirse entonces la imputación no determina nada determina que es un paso procesal se tiene que imputar bien bien ahora después ahora van a venir el siguiente paso corregime si me equivoco es el periodo de pruebas ¿no es cierto? dentro del periodo de pruebas ya sabemos lo que va a pasar que las partes van a pedir pericias para las contrapartes ¿cierto? a los que ella las contrapartes a ambas partes tienen el derecho de negarse ¿aceptarán o no aceptarán? entonces eso será una nueva noticia y me verás dentro de dos sábados comentando bueno pero a mí me gustaría tu análisis psicológico ¿no? bien no no pero digo porque esto tiene que porque están jugando con esto están o sea lo que están haciendo al mediatizar es agarrar algo que va a ocurrir invariablemente y hacer parecer ¿no es cierto? que está ocurriendo porque de hecho ocurrió algo lo que quiero es que jurídicamente no va a ocurrir nada esto no termina en nada ¿no es cierto? pero que mientras tanto a ellos les sirve como juego mediático para acusarse bueno pero por eso ese juego mediático que ellos están proponiendo desde tu lugar el lugar de terapeuta del psicólogo jugar es inadecuado el solo hecho es jugar este tipo de juegos estos juegos psicológicos son inadecuados siempre la única manera de salir desde un lugar inadecuado psicológicamente hablando es dejar de jugar y dejar de jugar es que alguno de los dos ¿no es cierto? se retire el juego lo que pasa es que no se pueden retirar de juego porque hay dos personas hay dos partes que los están invitando a seguir jugando por un lado el otro y por el otro lado la familia la familia los invita a seguir jugando las propias hay más los medios los medios el campo el campo hay más de Barbie Veles tenemos la segunda parte por favor la verdad es que yo no hablo la única vez que hablé fue con ustedes no hablé nunca más del tema y prefiero mantenerme en esta posición mi entorno no habla mi mamá ya no está hablando mis amigas no hablan y me respetan muchísimo en ese sentido así que me parece que está bien que se conozca al menos la parte judicial y que tiene peso y que se sabe realmente no es que está hablando alguien de oídos mi abogado y sabe muy bien lo que está pasando ¿qué esperas de esto Barbie? tu ex dice que lo quieren destruir bueno yo siento lo mismo pero no te quieren destruir a vos sentís no, no quiero no quiero destruir absolutamente a nadie solamente quiero que se sepa la verdad de todos en algún momento ¿escuchaste todas las declaraciones de Carmen el otro día en intrusos? no dijo que bueno habló de la muerte de temas muy límites bueno me parece que es un poco demasiado igual no la verdad es que me estoy me estoy apoyando mucho en el trabajo te voy a ser totalmente sincera la muerte terminó confirmando su separación como producto digamos de todo lo que pasó bueno no ¿qué opinás? no, no lo siento mucho no voy a hablar de no voy a meter terceros no me interesa Barbie ¿los plazos de la justicia cómo son? ¿qué te dicen los abogados? ¿cuándo va a haber una resolución? no, no se sabe eso es es relativo la verdad es que la justicia tiene sus tiempos eso se sabe y y la verdad estoy muy tranquila porque confío muchísimo en eso sé que se va que se va a saber la verdad y en ese momento vamos a hablar y ya con algo contundente no necesito salir a hablar o estar en todos los programas hablando porque siento que la justicia va avalando las cosas ¿cómo lográs digamos hacer que tu mamá por ejemplo recién te calmaba te digamos no habla digamos como realmente la conocemos se morde un poco los labios ¿no? no, porque me ama y porque entiende que a veces perjudica el tema de que se se hable tanto la verdad es que me contiene muchísimo y es lo que te digo que mi entorno por eso me parece bien que mi abogado quizás cuente algunas cosas oiga a conocer porque de mi lado no se sabe porque no hablo del lado de mi mamá no sabe porque ya no se está hablando mis amigas no hablan mi entorno no está hablando ¿seguís viviendo en la casa de tu mamá? sí, claro ¿hasta cuándo? ¿tenés pensado mudarte sola o hasta cuándo te vas a quedar ahí? sí, sí tengo pensado mudarme sola pero pero no es fácil mudarse un día para el otro así que estoy buscando y estoy en eso ¿estás sola? ¿estás acompañada? me refiero con alguna pareja ¿alguien en vista? no, estoy sola ¿no estás todavía lista para encargar una nueva historia? no no quiero no me interesa tampoco ni conocer a alguien ni arrancarlo con alguien bueno, muy bien te escucho ¿cómo la ves? no ¿cómo lo ves a cada uno de ellos? ¿quién te parece más allá de todo esto que vos nos acabas de decir del juego mediático ¿a quién lo ves más centrado? más bien plantado a ver, hay algo que se llama en psicología que se llama análisis salvaje análisis salvaje es hacer un análisis de alguien que no es paciente tuyo entonces es que es un análisis salvaje yo puedo tratar de interpretar un personaje que es lo que ve en la televisión que es lo que aparece en los medios y no te puedo decir lo que es lo que sí te puedo decir es que lo que no veo yo no veo que haya habido elementos psicológicamente hablando de violencia de género en esa situación sí ha habido una relación patológica y conflictiva ¿no es cierto? no he visto elementos tal vez tan escondidos yo no he visto elementos en en Federico Bal ¿no es cierto? que me puedan hablar de o una conducta más psicopática o una conducta psicótica que claramente no lo tiene para Gabriel te hago una pregunta que tiene que ver con esto que está diciendo desde la semana pasada yo comenté en este programa después Tinelli y creo que Laporte también se sumaron a ver es posible no volver a estar juntos pero arreglar esto fuera de la justicia que puedan sentarse dos personas no no pero sentarse dos personas a dialogar su pregunta no no pero sentarse dos personas a decir bueno tiene una respuesta legal que es importantísimo para todas las personas que nos están viendo la ley de protección integral de la mujer y sobre todo en este caso que hay una denuncia de violencia de género prohíbe las audiencias de mediación y conciliación entonces en este caso sería inviable lo que propones porque lamentablemente ya llegamos a una instancia donde procesalmente tenemos que esperar las pericias y ustedes me preguntan esto como va a terminar civilmente no tiene terminación alguna ni preocupación alguna penalmente el problema ahora radica en si a Federico Valls le queda un antecedente de lesiones o no le queda el antecedente si lo procesan o no lo procesan pero eso no va a ir porque evidentemente la pena por lesiones no lo va a imputar una detención pero si le puede quedar un antecedente lo cual es peligroso porque mañana cualquier problema que tiene ya tiene un antecedente y podría ser detenido yo creo que lo más lamentable de esto es la mala imagen que los dos dejan ella como mujer y el como hombre porque algún chico dentro de un tiempito va a decir ay como me gusta esta chica la conocen un boliche no me generará despelote y lo mismo a él Ángeles se han creo que lastimado públicamente no me gusta no me gusta